Bienvenidos al canal, como vieron en el título del vídeo, hoy es el cumpleaños de mi hijo, así que salimos a comprar unas cosas para cantarle cumpleaños, ya hice la torta o el pastel, lo tengo en la casa, salimos a comprar unas cosas y bueno ya les voy a mostrar a dónde vamos. Aquí estoy para comprarle a Emiliano los globos y miren estas lucecitas, qué lindas, están súper bonitas, y yo que tengo que comprar las mías, cuestan 2 dólares, qué bonita, y me voy a comprar unos globos y bueno ya les muestro ahorita. Creo que me voy a comprar estas, voy a aprovechar de una vez, me encantan, yo tenía estas pero se me dañaron, así que voy a comprar esas, estas están súper bonitas, este color, qué bonito, están estas, me encanta la navidad ya ustedes, creo que voy a comprar esta, ajá, con otras cosas, de navidad, qué bonito, este es el centro de por la mar están las tiendas y bueno vamos a comprar necesito una espátula y estamos el centro comercial concord el antiguo cada y por acá está el lugar donde voy a comprar las cosas que me hacen falta para la torta y bueno ya voy a entrar estas son las acectunas y las alcaparras para las ayacas ya lo están vendiendo ya estamos en temporada literalmente y bueno aquí están las duyas que voy a comprar estas cositas que están acá miren voy a comprar esta esta espátula y este chocolate de cobertura para el pastel hay tantas cosas aquí miren muchísimas cosas ahí están los moldes los moldes y y y Gracias por ver el video. Ya estoy en el supermercado. Compré el queso para la pizza. Compré este. Este queso. Este queso de búfalo es muy amargo, así que tienen que estar pendientes cuando vayan a comprar para hacer las pizzas. Este es delicioso. Aquí llevo el jamón. Voy a agarrar estas leches. Esta. Esta. Estas cuestan 4 dólares. Y esta cuesta 9 dólares. Viene a comprar una cosa. Y ya llevo estas cosas innecesarias. Bueno, necesarias y necesarias. Las dos cosas. A ustedes les pasa. A ver qué otra cosa puedo comprar, que me haga falta. Vamos a ver. Miren. Aquí todo es en dólares. Vean. Un dólar. Este cuesta también un dólar. Todo es en dólares. Aquí tengo mi lista de lo que iba a comprar. Todo lo necesario. Y así voy. Se acaba de ir la luz. Voy a pedir que me los partan porque la otra vez mi esposo compró y estaban malos. Así que no se pudieron cambiar y lo tuvimos que botar. Voy a pedir que me los rompan para ver si están buenos. Miren el ángulo de Navidad. Tuve que dormir porque olvidé esto. Yo compraré este. Miren. Yo compraré este. Y voy a cancelar primero los cocos para que me lo puedan dar porque la otra vez mi esposo, como ya les comenté, mi esposo compró y tuvimos que botarlo. Miren estas cerezas. Cuestan casi 4 dólares. Y traen poquitas. El melocotón. Este es el que usa mi amiga Silvia para sus pasteles. Qué rico. Listo. Ya compré todo lo que me hacía falta. No grabé mucho. Como vieron en los clics. Porque la gente se queda como extraña. Así como que entonces me hace sentir incómoda. Pero para la próxima. Para la próxima me voy a poner más, más, más segura. Y voy a grabar como si nada. Pero de verdad que me da mucha risa. Me da mucha risa. Y estoy predispuesta a lo que alguien me vaya a decir. De que con el miedo de que me digan este. Qué haces grabando. Qué sé yo. No sé. O no sé. Entonces bueno. Cuando podía. Se acababa la cámara. Pero sí por lo menos pude comprar todo lo que necesitaba. Me hicieron falta unas duñas. Unas boquillas. Pero no. No había. No. Aquí no hay. Y bueno. Ya vamos a casa. Se puso oscuro. Vamos a casa. Me eché bastante antibacterial. Aquí lo tenemos. Y bueno. Para colocarle el merengue o el dulce que lleva por encima. Porque en Colombia no conocen el merengue. El merengue suizo. Sino que lo conocen por otro nombre. No sé. Pero esa es la que le voy a colocar a la torta o al pastel. Merengue suizo. Y bueno. Estaba buscando también fresas para colocarle. Pero en el supermercado no había nada, nada, nada. Y bueno. Como vieron. Todo aquí es en dólares. Todo es en dólares. En vez de colocar dólar. Colocan referencia. Siempre lo colocan así. Como para que no sean sancionados por el gobierno. Porque están colocando una moneda que no es de acá. Pero es la que se está usando. La moneda extranjera. La estadounidense. Y bueno. Ya estamos llegando. Nos vemos dentro de un rato. Bueno. Aquí tengo ya la masa para pizza. La amasé durante 18 minutos. Se me pasó el tiempo rapidísimo. Escuchando la diversión de mis hijos. Porque están jugando a la escondida. Aquí está mi hermanita. Entonces. Buenísimo. Propicio para el momento. Porque ya mi hijo se estaba durmiendo. Así que aún todavía está activo. Así quedó. Quedó delicioso de verdad. Ahora voy a hacer la otra. Aquí tengo la primera. Mide como 40 centímetros de alto. Por 50 de largo. Más o menos. Si está bien grande. Voy a hacer dos. Ya colocamos la cortina. Los globos. Están intactos. No se han caído. Por lo menos. Y bueno. Aquí están mis hijos. Jugando con los globos. Ya les voy a mostrar. Emiliano. Feliz cumpleaños. Emiliano. Feliz cumpleaños. Aquí mi amor. Ponte aquí. Aquí. Feliz cumpleaños. Emiliano. Feliz cumpleaños. ¿Te gustan los globos? Eso. Emiliano. ¿Te gustan los globos? Voy a colocar el pastel allí. Hola, Emiliano. Ella es mi hermanita Inés. Hola. Voy a tomar. Emiliano. Hola. Saluda, hijo. Hola. Ya se están. Se soltaron los globos aquí. Miren. Aquí. Voy a tratar de acomodar. Mamá. Globo. Globo. Mamá. Globo. Hola, princesa. Bueno. Así me quedó el pastel o la torta. Primera vez que hago un drink cake. Pero me encantó. De verdad. Me encantó. Creo que fue o es la mejor que he hecho. De verdad. Que se ve súper bonita. Por lo menos. ¿Verdad, mi amor? La que te gustó bastante el merengue suizo que hice. Miren. Mide como 15 centímetros de alto. Está altísima. Emiliano. Vamos a hacer unos perros calientes ahorita. Emiliano. Hijo. Hijo. Mira, ven aquí, aquí. Eso. Qué guapo. Guau. Mira. Guau. Eso. ¿Quién está cumpliendo años? ¿Cuántos años tiene, Emiliano? Mamá. Tres. 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 Globo. ¿Cuántos años tiene, Emiliano? No. ¿Cuántos años tiene, Emiliano? Tres. Hijo. Tres. Tres. Globo. Hola, Emiliano. Bueno, y así van. Se han caído. Ustedes no saben una barbaridad de veces. Entonces, mi esposo tuvo que colocarle una cinta transparente y aquí, aquí. Ay, no. Bueno. Entonces, por lo menos se resolvió. Y así me quedó la toalla. Está mi cumpleañero bello. Hicimos tantas cosas. Como vieron en los otros clips. Fuimos al supermercado, fuimos al centro, también llevé a mi hijo a la peluquería, a la barbería para que le cortaran el cabello. Hicimos tantas cosas que, bueno, ya por fin, ellos son felices así. Con esta pequeña reunión, solo somos, éramos los cuatro y hoy está mi hermanita, Inés, celebrando con nosotros. Bueno, también hice una gelatina, la tengo en el refrigerador para utilizarla en el momento de picar el pastel o la derrota. Y bueno, ya voy a aprovechar de hacer los perros calientes porque se puede ir la luz en cualquier momento, así como en el supermercado. Así que bueno. Ya terminé de hacer los perros calientes, ya mi familia está comiendo. Miren. Estos son mis perros calientes. Acá he servido todos. Que tienen el pan de perro, la salchicha, repollo y papas. ¿Cómo se llaman mamá? Papas. Papas para perro. ¿Qué es lo que? Y mostaza. Nos encanta. Ahora voy a servir la Coca-Cola, qué delicia. Y este es barbecue. A mi esposo le encanta con barbecue. Y bueno, ya nos vamos a sentar. Bueno, yo me voy a sentar a cenar. Y bueno, ya nos vamos a sentar. Rico, rico. La Coca-Cola bien fría. Esta presentación es nueva y es muy vendida y a nosotros nos encanta la Coca-Cola. Compartir unos perros calientes, una hamburguesa, cualquier tipo de comida es tan deliciosa como una Coca-Cola bien fría. Bueno, me voy a sentar a comer ya, ahora sí. Vamos a cantar cumpleaños ya. Porque se va a ir la luz ahorita a las ocho y media. Así que bueno, ya listo. ¿Qué mi amor? Vamos a cantar cumpleaños. Ahora sí, ponle luz. Ok. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños hermillado, cumpleaños feliz. Eso, feliz cumpleaños, mi amor, un besito, un besito. El pastel o la torta quedó deliciosa, esponjocita, súper alta. Wow, rica, rica quedó. Cortando la torta o el pastel para guardarlo aquí. No, mi amor, no. Ya les voy a mostrar. Ya vamos a terminar de limpiar. Ya lavé los platos. Ah, bueno. Nada más me falta limpiar el piso. Ya por fin me puedo sentar. Terminamos de organizar la cocina, la sala, quitamos toda la decoración. De verdad que muchísimas gracias por llegar hasta el final. Estoy súper feliz de poder haber compartido este día con todos ustedes. Esto es lo que somos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Mi hijo ya tiene tres años, tres añitos, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene Emiliano? ¿Cuántos años tiene Emiliano? Uno, dos, tres. Tres. Uno, dos. Vamos a cantarle una música que te aprendiste. Siete, ocho, nueve, diez. Vamos a cantar. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Te voy a saludar. ¡Aplausos, aplausos! Esa música se la enseñó la maestra de mi hija. En las clases online. Y bueno, ahora sí, ya me despido. Ya me quiero cambiar. Ponerme la pijama, ya. Y súper extraño que no se ha ido la luz. Son las ocho y... ¿Qué hora es, amor? Ocho y cuarenta y ocho. Aún no se ha ido la luz. Se va a esta hora. Y bueno, ya voy a despedir el vlog. Habiendo luz todavía. Y bueno. Nos vemos en un próximo video.